hola hola bienvenidos de nuevo al canal lo luta yo soy lola y hoy tenemos un vídeo especial porque es especial es un hall sí pero no es un hall cualquiera es un hall de la de te box de scraper así que vamos allá viene todo envuelto en su papel de cera con su latito con unos colores muy alegres y aquí el cartelito que me ha mandado vicky soy de te de scrapera link para quien no conozca la marca scrapera link es el proyecto de una diseñadora de scrap vicky martín en cuya página web podéis encontrar un buen surtido de colecciones de papel y de die cats para scrap asimismo pues también hay algún otro producto de alguna otra marca pero fundamentalmente está centrada en sus productos en la cajita de descripción dejaré el link de la página tiene precios muy buenos los papeles siempre son de un grosor y una calidad muy buena y además como elemento positivo están distintos tamaños en 20 x 20 25 x 25 y en 30 x 30 centímetros con sus die cats a juego hay colecciones variadas de distintos motivos más infantiles menos mágicas no sé para eventos para bebés nacimientos no sé pues para todas esas ocasiones en las que necesitamos unos papeles temáticos o no así que bueno pues vamos allá con el contenido de la cajita y vamos a ver que me ha mandado vicky viene muy bien envuelto para evitar que se dañen los arrugues los papelitos aquí tengo el contenido por una parte una colección jane en de girls y por otro group and friends en distinto tamaño 20 x 20 25 x 25 luego tengo los taicas en distintos tamaños tanto de una como otra colección y los papeles de fondo de jane en de girls voy a ir abriéndolos y preparándolos para poderlos enseñar por dentro que aprecies pues como son los diseños y que tal están aparte de eso me ha mandado de regalo un papel de arroz de estampería con un diseño pues precioso la verdad muchas gracias vicky por este detalle tan fino tan elegante y tan tan bonito ahora agradezco muchas gracias es todo un detallazo pues ya tengo listas las dos colecciones una está completa otra yo pues no necesitaba tantos papeles y pedí solo los básicos en un tamaño más pequeño vamos a empezar por esta de aquí jane and the girls bueno a mí esta colección cuando la vi en la feria de villa de camps me enamoró me encantaron están estas ilustraciones con ese aire ambigual hall pop art no sé es mucho mi estilo así que pues ya enseguida empecé a pensar qué puede hacer con ellas y se las he pedido he pedido los die cuts sin recortar porque así yo los recortó como yo considere pues si los quiero incorporar en alguna pieza de resina o lo que sea aquí tengo las ilustraciones de estas chicas estupendas tan pop algunas con ese aire pin up ses entero muy muy chulas otros de ita de esta misma colección son estos de florecitas y corazones con hojas de la misma colección jane and the girls a mí me parecen preciosos estos corazones que me identifico muchísimo muchísimo con ellos así que por un lado los daicas de la colección la colección la pedí en tamaño 25 x 25 el papel es de 200 gramos y se trata de nueve diseños a una cara y hay dos páginas de cada diseño voy a pasándolo bueno son increíbles y espectaculares estos papeles a mí me gustan muchísimo y el el grosor del papel y todo está súper bien que era está chulísima esta ilustración así como esta con sus mensajes están preciosas preciosas me gusta muchísimo vejados está con su sorpresa aquí detrás también sus hojas de laica por si necesito más fenomenal esta es la colección jane en de que el está en 20 por 20 25 por 25 y 30 por 30 centímetros bueno pedí los papeles básicos de la misma colección en el caso de los papeles básicos no hay de 25 por 25 así que los pedí de 30 por 30 porque en verdad como son pues para forrar portadas o para otro tipo de cosas pues vienen bien que sean grandes son diseños pues sutiles para combinar perfectamente con los otros elementos pues de puntitos también hay los diseños de cada este de burbujas y topitos en unos tonos la verdad que los tonos están muy muy bonitos este de aquí tengo que deciros que me encanta es precioso los colores son preciosos me gusta muchísimo otro de top y todos este de motivos romboidales y topitos lo mismo se trata de papeles de 200 gramos el tamaño se puede elegir entre dos tamaños el otro como hemos visto la colección básica entre tres y se trata los básicos se trata en este caso de cinco diseños a una cara y cada uno viene repetido dos veces también en tamaño más pequeño la colección luz es de unas muñequitas preciosas con unos gatitos divinos os voy a enseñar los taica son bonitos bonitos de unos tonos pasteles preciosos yo lo pedí así chiquititos para las ideas que yo tengo me venían muy bien de este tamaño me ha mandado dos y también las florecitas la misma colección el tamaño más grande con mariposas y estos dientes de león no tengo los básicos para enseñarlos porque yo no los he pedido pero podéis consultar en la página web yo he pedido la colección en tamaño 20 x 20 19 diseños a una cara y una hoja de cada diseño así que estos son todos diferentes aquí la luna con este aire así como mis media tintas al alcohol está muy chulo y ya pues empieza a incorporar ilustraciones aquí unos cactus una cometa en este fondo tan pastel y tan bonito en los dientes de león notas musicales esto es pues para los álbumes y todo pues queda fenomenal feliz duelo la muñequita fijaos que ilustración y es de aquí son preciosos es una preciosidad este chico fijaos que columpio aquí en la muñequita de cumpleaños siempre aparecen sus gatitos por ahí la muñequita lectora y todo en los fondos que están fenomenales además este tamaño de 20 x 20 está muy bien directamente para los álbumes ya que si pensamos hacer un álbum de este tamaño no tendríamos que estar cortando parte de la ilustración sino que toda ella quedaría incorporada en nuestras páginas así que para los que hacen álbumes están fenomenal o si no fijaos esta no tendríamos que desperdiciar nada nada la imagen esta es preciosa me encanta la muñequita tierna con su gatito toda amorosa y aquí pues la hoja de diegats también por si yo la quiero utilizar y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho que os paséis por la página scraperalín por si queréis echar un vistazo a estas colecciones para mí fue un absoluto descubrimiento en viladecans yo iba acompañando a una amiga de té de vicky de scraperalín y bueno pues conocí a vicky conocí a las chicas estuve allí como una más me abrieron los brazos me incorporaron enseguida y bueno pues volví del viaje con este detallito de vicky que quiere confiar en mí y que pues trabajemos juntas así que espero poner lo mejor de mi parte hacer cosas bonitas con estos papeles para realzarlos como se merecen me quedo con el regalito de vicky y sobre todo con ruth y con jen y un montón de ideas que iremos viendo en vídeo posteriores muchas gracias a todos por vuestro apoyo gracias vicky por confiar en mí saludos a todas las creadoras y diseñadoras que trabajan con scraperalín con vicky muchos besos a todos y nos vemos pronto ya sabes si te ha gustado el vídeo de hoy no olvides darle like puedes suscribirte si no estás y puedes activar la campanilla de notificaciones en el caso de que quieras estar al tanto de estas y otras novedades del canal nos vemos pronto chao chao